Sal de ahí chivita chivita, sal de ahí de ese lugar Vamos a llamar al perro para que saque la chiva Vamos a llamar al perro para que saque la chiva El perro no quiere sacar la chiva y la chiva no quiere salir de ahí Sal de ahí chivita chivita, sal de ahí de ese lugar Vamos a llamar al perro para que le pegue al perro Vamos a llamar al perro para que le pegue al perro El perro no quiere pegarle al perro, el perro no quiere sacarle a chiva La chiva no quiere salir de ahí Sal de ahí chivita chivita, sal de ahí de ese lugar Sal de ahí chivita chivita, sal de ahí de ese lugar Vamos a llamar al perro para que le pegue al perro Vamos a llamar al perro para que le pegue al perro El perro no quiere quemar el perro, el perro no quiere pegarle al perro El perro no quiere sacarle a chiva, la chiva no quiere salir de ahí Sal de ahí chivita chivita, sal de ahí de ese lugar Sal de ahí chivita chivita, sal de ahí de ese lugar Vamos a llamar al agua para que apague el fuego Vamos a llamar al agua para que apague el fuego El agua no quiere apagar el fuego, el fuego no quiere quemar el palo El perro no quiere pegarle al perro, el perro no quiere sacar la chiva La chiva no quiere salir de ahí Sal de ahí chivita chivita, sal de ahí de ese lugar Sal de ahí chivita chivita, sal de ahí de ese lugar Vamos a llamar al agua para que saque la chiva Vamos a llamar al agua para que saque la chiva Sal de ahí chivita chivita, sal de ahí de ese lugar Sal de ahí chivita chivita, sal de ahí de ese lugar Gracias por ver el video